Bueno, una ciudad muy linda, muchas horas de diferencia, muchas horas de viaje. No podíamos dormir mucho a la noche porque nos estábamos acostumbrados al cambio de horario. Claro. Después cuando volvimos acá nos pasó lo mismo, se nos dio vuelta el mundo. Exactamente. ¿Cuántos días estuvieron allá? Estuvimos 15 a 18 días. Claro, muchos, muchos, muchos. Sí. Bueno, ¿y cómo fue tu estadía justamente allá? Bueno, llegamos, fuimos a buscar las cosas, queríamos ver, chequear si había llegado todo, las armas, los balines, las valijas. Bien. Entonces nos fuimos para el tiro, un lugar enorme, creo que más grande que todo San Carlos más o menos. Estaban totalmente preparados para la Copa del Mundo, ¿no? Sí. Estaban carteles por todos lados, plaza, la gente, todo sabía lo que era. Era un mundial, entonces toda la gente sabía lo que estaba pasando ahí en la ciudad y como, bueno, como ahora va a pasar para Buenos Aires, también la gente sabe lo que está pasando y hay mucha publicidad. Bien. O sea que había repercusión y que la gente entendía que allí iba a haber un evento de esas características, ¿no? Claro, sí. Bien. Y bueno, decías, ¿cuántas horas de viaje tuvieron? ¿Cómo fue el vuelo? Tuvimos 24 horas de viaje solamente arriba del avión, más las horas de espera. Claro. Escalas y demás. Claro. Bien. ¿Con quién viajaste, Ali? Sí. Viajé con Rodrigo Hernández, que es nuestro entrenador que está a cargo de nosotros ahora, Lugo Sopelka, viajamos con Fernanda Russo y Facundo Firma Paz. Bien. Bueno, me imagino que siempre lo hablamos y lo hablamos también con la gente del tiro, lo que les da el deporte, ¿no? Poder conocer Corea, que realmente, tal vez sin el deporte, uno va a Brasil de vacaciones, ¿no? A Corea, ¿no? Claro. Yo nunca elegiría irme de vacaciones a Corea, pero está bueno conocer otros lugares, algo exótico. Exactamente. ¿Muchos competidores? Sí, muchísima gente por todos lados, en la ciudad. Exacto. Mucho. ¿Cómo te manejaste con el idioma? Y tenía los otros que sabía. Menos mal. No, igual algo me defiendo. Bien. Así que bueno, en ese sentido no hubo problemas, no hubo inconvenientes. Bien. Bueno, decías, no hablemos tanto de los resultados, ¿no? De la experiencia en sí. Claro. De todos modos, ibas en busca de esto, ¿no? De sumar experiencia, de sumar conocimientos acerca de lo que es, bueno, el deporte y otras realidades, ¿no? Sí, tuve un pequeño incidente en la competencia donde quise hacer algo, no me salió y, bueno, fue contado como un cero, o sea, que me perdió un tiro. Ajá. Pero, fuera de eso, con ese tiro, el promedio iba a ser el buscado. Claro. Bueno, de todos modos, en ese sentido, conforme que te dijeron justamente los entrenadores. Sí, los entrenadores estaban, qué sé yo, o sea, no me dijeron nada, pero como que les hubiera gustado que haya podido hacer ese tiro, pero eso iba contra las reglas. Claro. Así que... Bueno, de todos modos, lo que sirve, obviamente, es la experiencia, como siempre, ¿no? Claro. Igual la disfrutamos mucho porque después de eso nos fuimos a ver la final de Fernanda, entonces, estuvo bueno.